Tú mi Elena, ¿qué no Elena? Vanga, vanga, mona mariquí peló Ey, sragónero sondúndhá vela Ey, sragónero sondúndhá vela Tú mi Elena, ¿qué no Elena? Jirí jirí bобрít lime nights Tú mi Love, tú me PMac, tú me Paché ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!